¿Señora? Cinco cuerpos carbonizados. Una familia entera. ¿Usted qué cree? Lo que yo creo es que ninguna enfermedad prende fuego a la gente. ¿A qué viniera? Una foto y le cuente lo que vea. Acá no hay nada que un forense le pueda explicar. ¿Qué sabe de la combustión espontánea? Jamás está yendo. No se meta sin querer en Dios porque nadie la va a poder defender. Entonces, ¿por qué no me dice quién lo mató y por qué? Es ella. ¿Ella quién? Ella y su bebé. ¿Usted no cree maldiciones? Son fuerzas del mar, Alba. Muy poderosas. No me cree. Entonces, ¿qué no tiene sentido? Los sentidos engañan, Alba. No me cree. No me cree. No me dené. No me enére 15 años. Oye. No me dené. Este es un plan. I think the main to you.